Aquí está firmado por la compañera, el compañero Octavio Pizango, Miran Jurado, Gladys Villavicencio, Flora Sarabia, aquí da las fuentes, las copias, todo eso, sí, de cédula, todo eso, que me mandan ya con escrito de abogado para que se... Yo no sé por qué no hicieron eso al principio, por qué no se fue. ¿A qué se debe esa liquidación? Esa liquidación me dice, o sea, que creo que es del mes de diciembre, todo eso, de mayo, o sea, no han ido cobrando, pero aquí me dice, o sea, me permite que dentro de los rubros a considerarse en las liquidaciones es el pago de vacaciones no gozadas. La casa aparentemente manifiesta que han dejado con dinero, entonces, claro, es correcto, que han dejado con unos 387.176.87, pero no saben también que los gastos que tenemos que pagar es 1.117.944.26, dentro de esos gastos están los contratos que no son de vengados, o sea, los anticipos que han hecho de enero hasta abril, han hecho y tengo que corresponder a esos gastos, los contratos anteriores, y más que todo las liquidaciones por pagar son 44.939, donde el alcalde ahorita ya está enjuiciado también el alcalde por no dar seguimiento. O sea, estas liquidaciones son de la alcaldesa y los compañeros concejales, todo eso, yo ya he sumillado al departamento de finanzas, todo eso, para que me dé ya el respectivo correspondiente. Ustedes ven.